qué tal vamos a presentar un poquito hoy lo que no puede faltar nunca en una autocaravana bajo mi punto de vista vale vamos a empezar por lo primero y más fundamental que yo creo que no nos puede faltar y lo primero y lo más fundamental lo más fundamental aquí lo tenéis si un extintor en toda regla un extintor porque llevar un extintor pues bueno pues tenemos nuestra casita y se nos puede hacer fuego entonces es muy importante llevar con nosotros siempre un extintor un buen extintor y que esté pues eso con todas las condiciones homologado que no haya caducado y demás debemos revisarlo y todo eso la etiqueta nos pone si ha caducado o no la segunda cosa más importante bajo mi punto de vista siempre para mí es la luz o sea que hay que llevar un frontal una linterna una pila cualquier cosa que os pueda que os pueda dar luz vale porque podemos tenemos que a lo mejor salir fuera por lo que sea se nos avería el motor tenemos que mirar desde noche o de día en alguna zona así que no llega la luz vamos en fin un frontal nos puede sacar de muchos apuros cuando nos quedamos sin baterías mil cosas mil cosas un frontal imprescindible incluso para luego hacer excursiones la número 3 fundamental fundamental tener agüita tener agüita siempre siempre tener agüita que hacemos para tener agüita pues mirar yo tengo aquí esta manguera que aunque no lo parezca aquí hay 20 metros de manguera extensible así de fácil una manguera que es flexible se estira y gana mucho y ocupa muy poco se recoge así de fácil no como las otras que tenemos están enrollando las que si nos hace una coca no sale el agua aquí no vais a tener problemas con esto manguera muy aconsejable luego en los adaptadores hay adaptadores de todo tipo para poner aquí en la manguera este concretamente es para para una fuente o sea digamos que es un poco universal ya que lleva aquí una abrazadera de mariposa lleva esta abrazadera mariposa y en esta abrazadera la adaptaremos a la mayoría de las fuentes por no decir a casi todas vale y luego hay más adaptadores claro pero bueno en el tema de manguera yo creo que también queda visto y para mí esta es una de las de las mejores mangueras a llevar aparte aparte de la manguerita pues que se vaya se quiere ir se ha ido aparte de la manguerita pues cuando hay fuentes y demás yo siempre llevo conmigo una garra una garrafa de 25 litros viene muy bien porque viene muy bien porque la garrafa nos permite cargar agua cuando no tenemos la opción de llegar al sitio de la fuente con autocaravana o simplemente que esté prohibido aquí hay un área de autocaravanas donde solamente es para el verano y no nos dejan coger agua el resto del año entonces como es una fuente tú puedes ir con tu garrafita 25 litros y en cuatro viajes estás llena un depósito de la autocaravana siempre y cuando llénalo por dentro en medio de llenarlo por fuera por donde solemos llenar con la manguera vamos dentro de la autocaravana abrimos el depósito donde lo tengamos y lo echamos ahí dentro así discretamente hemos llenado nuestra autocaravana evitándonos todo tipo de problemas más cositas bueno pues fundamental también puede sacar que un poco tampoco tengo aquí todo el repertorio una llave inglesa destornilladores llaves de torah y en lo que necesitemos para que para reparar cualquier cosa que nos pueda surgir tanto en el motor como en la autocaravana como en alguna claraboya como en cualquier sitio fundamental fundamental herramienta otra cosa fundamental fundamental también mirar os parecerá una tontería pero estos alambres yo llevo varios alambres concretamente estos menos recogió mi chica un saludo rosa gracias por los alambres que han venido muy bien además es curioso porque los cogió el día que los necesitábamos sin quererlo los encontró y luego a la tarde tuvimos que tirar de ellos y esto es real bueno pues tenemos uno más finito otro más gordo más grande y esto nos viene muy bien para que sobre todo para los desagües cada veces se nos caen pelos se nos introduce cualquier cosilla y viene muy bien para desatascar así que unos alambrucos tampoco está de más y una cosa para acabar que me parece muy útil es la cinta americana vale para todo como ya sabéis un cristal que se nos ha roto con una rama al aparcar yo que sé una claraboya mil cosas hasta para pegar un zapato y que más llevaría yo aparte de la cinta americana que compagina muy bien con ella pues mirar chicos un plástico grande un toldo lo que viene muy lo que llevo yo ahora mismo y viene muy bien es la capa exterior de la tienda de campaña porque si os vuelvo a repetir se rompe una claraboya cualquier cosa ponemos el toldo con la cinta tapamos o con unos unos extensores unos vientos y unas cuerdas lo que tengáis a mano podemos amarrarlo y salir del apuro y que no nos entre agua sea bajo mi punto de experiencia para mí esto es el padre nuestro el padre nuestro luego claro si cae claro que hay más cosas hay mil cosas que podemos llevar en una autocaravana pero imprescindible imprescindible para mí son esas cosas así que nada si veis que hay algún otro imprescindible que se me haya escapado aquí en el directo me lo decís en los comentarios y tomamos nota todos vale gracias chicos un saludo buenas rutas y rueda libre